Al entrar en el segundo piso del Jibarito Salsa, en el centro de Medellín, se encuentra el salón que sorprende a los melómanos. Y es que escuchar salsa no solo era una pasión en la ciudad, guardar y preservar las notas musicales se volvió toda una tendencia. Medellín se convirtió en una ciudad de coleccionistas gracias a las grandes disqueras que se gestaron en ella y que permitieron una democratización de la música. Y fue un boom porque la salsa llegó a Medellín y las disqueras empezaron a aprensar discos o trabajos muy importantes o muy interesantes que daban esa identidad. La gente se enamoró de ese estilo, del tener, del poder compartir con un amigo una pasta, un trabajo. Pero también las dinámicas de violencia de aquella época en la ciudad impactaron esa tendencia de coleccionismo. El temor de la ciudadanía a las calles llevó a la fiesta de la salsa hacia los hogares. ¿Qué pasó con la salsa? Que pasó a ser un estilo de vida. Y toda aquella persona que no tenía la oportunidad de ir a un bar empezó a coleccionar su propia música. Entonces ahí es donde venimos también con una fiebre, digámoslo así, por el LP. Porque ya la gente que no tenía la oportunidad de salir por esa violencia que se vivía, por las dificultades de desplazamiento, por la seguridad, pues entonces empezó a coleccionar su música. La colección de música en Longplay sigue más vigente que nunca. Los vinilos se conservan como una joya musical durante años. Una pasión que incluso llega hasta las nuevas generaciones. Los vinilos se conservan como una joya musical durante años.